Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Y ya estamos por aquí, bienvenidos hermanos a un nuevo vídeo, por fin ha salido el Call of Duty Mobile, el que todo el mundo ya conoce, el que todo el mundo ha probado, si te gustan los juegos de guerra, pues por fin ha salido oficialmente el modo zombies de Call of Duty, de hecho salió no hoy, sino salió ayer, no traje vídeo ayer, era sábado, hoy es domingo, día de zombies en el canal, así que por fin, después de muchísimo tiempo, vamos a poder jugar a un juego en el canal, el cual cualquiera de vosotros puede jugar desde su teléfono móvil, lo cual me motiva bastante. En primer lugar, os voy a explicar por encima lo poco que sé, porque lo he probado, ya que me han obligado a hacer un tutorial, digo, es que si le meto el tutorial ya entre pecho y espalda, la peña huye. Bien, se puede jugar con colegas, se puede jugar solo, pero es que además hay una especie de modos de juego aquí, que te dan 3 posibilidades. Asalto normal, que es comprar armas poderosas, desbloquea más áreas, es decir, abre puertas y mejora tus capacidades personales, sobrevive a las hordas de zombies y derrota al jefe. Posibilidades de recompensa restantes, 3 de 3, y puedes ganar estas dos armas, que no se mueven como va todavía. Asalto extremo, surgen más hordas de peligrosos zombies con un jefe muy poderoso, acepta el desafío con tus compañeros de equipo y posibilidades de recompensa restantes, 3 de 3, todavía no he jugado ninguna, y nos pueden dar estas dos. Y por último, sobrevivencia, no sé, parece raro, surgen innumerables hordas de zombies, actualízate completamente con armas, habilidades, ventajas y mejoras para sobrevivir tanto como puedas. Posibilidades de recompensa, 3 de 3, así que yo, el día de hoy vamos a probar el asalto normal, que también, por lo que veo, tiene un jefe. No sé cómo va nada, no sé cómo van las bebidas, llenar pelotón para nada, deciros que estoy en emulador, lo que quiere decir que lo que vais a ver aquí, lo vais a poder disfrutar en vuestro teléfono móvil o en cualquier emulador, que por cierto, si la gente me pregunta, el emulador donde estoy jugando se llama GameLoop, GameLoop, ¿vale? Así que dicho esto, es mi primera partida, de verdad, no sé los controles, y si tenéis la duda, voy a tener que jugar con ratón y teclado. Bueno, la verdad es que complicado de momento por lo que veo, no es. Entonces, empezamos con 500 puntos y, por supuesto, estamos en el mapa Shinonuma, un mapa súper antiguo. Vale, me voy a comprar el Quirribile, lo primero. Nos están hablando, nos dicen cosas, hay un montón. ¿Y la I? ¿Qué hace la I? La I no sé lo que hace, F2. Con la V se apuñala. Hay que decir que es lo único que he probado, tenemos un minimapa donde lo marcan los zombies, cosa que eso me mola. Con la V se puede apuñalar, ¿veis? La V te da 200 puntos, pero sin embargo arriba ha mandado 140. Esto es así siempre. Ahora ha mandado un porrón, 280. Pero si le metes con tiro en la cabeza, tampoco hay mucha diferencia. Pero bueno, esto, los que estéis en el móvil, desde luego os va a costar un poquito más que a mí. ¿El por qué? Pues porque os cuesta apuntar más, es algo bastante obvio. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Ojo. ¿Esto qué es? Comprar monedas. F. Press F en el chat. Esperando monedas. Uy, la hostia. Ojo. Recoger. Aturda a todos los zombies en un radio de 2 metros durante 2 segundos. What the hell? O sea, yo si le doy al 1 ahora mismo... ¡Eh! Claro, claro, claro. Esta es la gracia, ¿no? Del cuchillo. O sea, con el 1 te sacas el cuchillo y con la Q. ¡Odiós! He utilizado el caramelo. Para nada. Acabo de usar el caramelo para nada. Hombre, puntos llevamos 1.100. A ver, zombies por la espalda veo que me están viniendo 4 millones. Por cierto, las vallas se reconstruyen solas. ¿En serio, Poker? En serio. Venga, vamos a seguir matando. Ah, se supone que hay un boss. Yo no sé la vida que tengo. No sé si me puedo comprar titán. No sé si existe prestigio como tal. O sea, me estoy dando cuenta que te dan 500 puntamenes si le das el cuchillazo en la cabeza. ¡Uuuu! Interesante. Esto... A ver, comprar monedas. Me va a gastar otro. Por salir de duda. 2 de 8 rondas. O sea, tengo rondas. Recoger. El usuario se vuelve invisible para los enemigos durante 10 segundos. Me gusta. A ver, podríamos abrir esto. Eh, Quirribite lo llevamos ya. Me voy a comprar, aunque sea este arma. Vale. La tenemos. Me he configurado un poquillo. Eh, el tema de las armas para apuntar y que dispare como yo quiero que dispare. Lo que pasa es que yo no sé si me renta ahora mismo hacer esto y diréis. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo necesito pasta para abrir todo el mapa y comprobarlo. Porque zombies... Abominación en la ronda 8. O sea, debe haber un boss. El cual me voy a tener que volar yo solito. ¿Puedes recargar, hermano? A ver, vamos a sacar el cuchillo. Tómatelo con calma. A ver, a ver, a ver. El cuchillo es el 1. Vale, vale, vale. Cuesta un montón, eh. O sea, estáis acostumbrados aquí. A verme. Voy rojo, creo. Me cago en mi prima. ¡Bah! Que casi pelecho, hijo. Recarga. Un segundo y poco. Bueno, a punto si llevamos una pasta, la verdad. Llevamos 3.000. Lo que pasa es que cuesta muchísimo. O sea, acostumbrado a jugar siempre con teclado y ratón. O sea, con el mando. No me deja... No, no, no lo leí. No lo leí. Como no lo leí, pues yo me pongo todo triste. A ver, abrimos la puerta. Es verdad que te indica todo. Como si fueras tontito. Viene bien. Sobre todo para gente como yo, que en teclado y ratón no ha jugado en su... ¿Qué cojones es eso? Son perros. Hay ronda de perros. No, no son zombies. Aquí está la caja. ¿Esto qué es? Toca para comprar mejoras. Me están reventando. A ver, no sé lo que me acabo de comprar, ¿eh? Pero he visto que hay recarga rápida. He visto que hay cosillas. Así que vamos a intentar comprar de todo. Salir de dudas. Porque al fin y al cabo... ¿Esto qué es? Un kabun. ¡Ay, qué gracioso el kabun! Me parto. ¿Y el por dos? A ver, vamos a mejorarnos todo lo que podamos. Yo lo mejoro. Level 4. Tía, debilidad del ataque. Vale. Ahora este. Compra exitosa. Solo puedes tener activas... Hostia, los perros. Sí, yo qué feos. Su prima. Ronda 8. Es que nos queda nada. Nada para llegar al boss final. Bueno, los perros... A ver, hay que decir... Vamos a... ¿Qué cojones? Pero, pero... Hay mucho perro aquí, ¿eh? Hay demasiado perro. Nueve balas. ¿Y ahora qué quieren cagar yo? Ah, vale. Que me quedo aquí encerrado con los chuchones. Eh, piñas tengo. ¿Vo lanzar piñas de alguna manera? O tengo que matarlos con esta vaina. ¡Qué vaina más fresca! V. Vale. A ver, el 1. Otra vez. Ahí está. Ven aquí. Chuchón. Vamos. Me están poniendo la cara fina, ¿eh? Yo no digo nada, pero a mí me acaban de poner el ojete... ¡1v1! Toma, cerdo. Vale, munición. Menos malo. A ver, ¿para qué sirve el comprar estas cosas, tío? Ojo, comprar monedas, ¿no? Esto no me interesa. Esta cajita. A ver. Escapista. Tambaleante. Tambaleante. Solo puedes tener activas tres mejoras. Nivel máximo. Yo no sé lo que estoy haciendo, ¿eh? Verá, 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 verá. Verá, 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 verá. Esto hará más daño. No sé, no sé lo que me acabo de comprar. O sea, tal cual. Solo puedo tener mejor estrés. ¡Ah! Que aparte de esto hay bebidas. Me parto. Me parto. Vamos a abrir esta puerta. ¡Pres F en el chat! No tengo pasta. ¡Reload! Hermano. Madre mía de mi vida, tú. La de zombies que hay aquí. A ver, pasta ya llevas, ¿no? Abre la puerta, hermano. ¡Hostia! ¿Qué hay allí? Calavera por dos. ¿Qué es eso? Tía, no se distingue, ¿eh? ¡Qué cabrones! ¡Un máquina de muerte! ¡Ojo! Y aquí había algo. ¡Dios! Hace más daño. Te lo marca aquí. Desde luego. 1.470. Vale, y me la puedo quitar. Eh, guadaña. ¿Cómo que guadaña? ¿Cómo que guadaña? Llevo una guadaña también. Es lo que os digo. Voy más perdido que un hijo puta al día del padre. Y la voz no acompaña. ¿Qué me pasa en la voz? A ver. ¡Oh! Titán. No tengo puntos. 2.500. Pues no tengo tiempo para hacerme tantos puntos, la verdad. Estoy jodido porque me tengo que hacer. Presti. Doble tiro. Es que me ha gastado una pasta. En no sé el qué. Que me acabo de quedar más pobre que la vida entera. La siguiente ronda empieza en 6 segundos. Chavales. Tenemos. ¡Eh! 2.880. ¿Hola? Pídate el Titanius. Ya. Tengo abajo a la izquierda una serie de ventajas. Que por supuesto. Y os lo digo ya. Os invito. Aquí está la PW. O sea, del tirón Jagernog. Vale. Pero ¿cómo salen tan rápido? A ver. ¿Cuánto? 700. Sigo acuchillando de una en la ronda 7. Siempre y cuando les metas en la cabeza es divertido. Así que vamos a gozárnoslo. Bro. Vale. Me han dado un golpecito pero llevo Titán. No hay problema. Cabeza. 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 1.360. Es que casi no dan puntos. ¿Y esto? Madre mía. Es muy lamentable. Es lamentable hasta decir para. Vale. Acortan los cerdos, ¿eh? Bueno. Acortan los que les interesa cortar. Porque el resto me he dado cuenta que no. Cuchillo en mano. Hola. Buenas. Ven aquí. Ahora ya no tengo miedo. Bueno. Eso de que no tienes miedo. Esto apuñala cuando le apetece. 1.700. Bro. Saca la pipa. Ríete de ellos. Ala, ala. Si dan un mogollón de puntos. ¿Cuántos zombies quedan? Uno. Vale. Tenemos que comprar otra bebida. Y diréis. ¿Cómo? Yo recuerdo. Es que no me acuerdo que si el mapa seca. Aquí había una bebida. Hay cuatro zonas como esta. Lo que quiere decir que tiene que haber alguna puerta más que nos lleve para allá. ¿No? O es que el mapa lo han hecho más pequeño. Ya vamos. Quirriba y Titán. Que no está del todo mal. A ver. Vamos a subir un momento por aquí. Allá abajo está la caja. Ojo. Faltan piezas de repuesto. Ah. Amigo. Para allá no voy a poder ir. Ni de coña. Esto en la parte de arriba. Aquí no va a haber ninguna bebida. Ni de coña tampoco. Habíamos visto la PW. Me parece bastante interesante el comprarla. Quitarnos la pipa. Porque si hay un boss. Voy a dar bastante sida. Y diréis. ¿Por qué? ¿Qué hago con una piba? ¿Qué hago con estas armas? Si es que me queda una ronda. ¿En qué consiste el boss de aquí? Pregunto. A ver. PW. Hola. Venga. 1500. Hombre. Esto lleva balas, tío. Comparado con esto. Es que esto es una vaina. A ver. Vamos a ver si el cuchillo realmente me da más puntos. El zombie tiene que estar bajando por aquí. O es que atajan cuando tú te vas. Son más inteligentes que la madre que los echó, ¿eh? ¿Dónde estás? Míralo. ¿Cómo corre cuando no lo miras? 1740. Ven. Avance. Tía. Me acaban de dar una pasta. Es como me... A ver. Aquí abajo tiene que haber puertas. Claro. Esta. La vamos a abrir. La siguiente ronda. ¿Es la ronda 8? Cago en mi prima, la del pueblo, tú. Esto hace daño, ¿eh? Pero claro, necesitamos un doble tiro. Vamos a gastar las balas primero de esto. Que no me interesa para nada tenerlas. Más que nada por el poco daño que hace. Kabun no lo voy a pillar. No me renta para nada. Bueno, no lo sé si me renta realmente. Es horrible. O sea... Estoy escuchando cosas muy raras. A ver, píllate esto. Que esto sí que hace daño, ¿ves? Esto es divertido. No me daréis... Un por dos. ¿Verdad? Está súper necesario ahora mismo. Me van a matar. O sea, siento que no tengo el control de los zombies en ningún segundo. Eso sí, puntos llevo 5.000. Poco se habla de eso. Vale. Me quedan dos zombies, ¿no? Oye. Realmente es fácil. O sea, no deberíamos de cagarla. Tenemos aquí una bebida. Ah, me acabo de dar cuenta que podemos comprar munición. En el mapa nos indica todo, tío. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y los caramelos estos llevo la Q. Que me hago invisible. 10 segundos. Pero... ¡Vamos! Me parto. ¿No puedo subir por aquí? Que no puedo subir por ahí. O sea, solo puedo subir por aquí. Muy bien. Interesante. A ver qué bebida hay. Doble tino. Hostia, la cherry. También está la cherry. ¿Alguna bebida más? Colmena eléctrica. O sea, está la cherry. Me parto. Aquí está la bebida esa rara. Que no sé muy bien para qué sirve. Pero que llevo 5 niveles de... Yo creo que llevo de doble tiro como incrustado en mí. ¿A qué te refieres? A que llevo la bebida de doble tiro comprada en la mejora esa. Porque llevo 5 mejoras de esto. A ver, nos queda otra puerta allí. Llevo 3.270. Es que la siguiente ronda, tío... O sea, en el momento que mate estos dos va a pasar algo, ¿verdad? A ver. Aquí no va a haber bebida. Pero en el fondo debería haberla. Y llevando... ¿Qué hay aquí? M16. No la compréis nunca. Mira los zombies. Se teletransportan cuando les apetece. Amigo, si vas saltando llegas antes. Vale. Pues si está aquí doble tiro presti... Voy a matar a los zombies aquí. Aquí está el Daikini. ¿What? 1270. A ver, vamos a hacer una cosa. Cuchillo. Dale ahí en la cabeza. 1420. Pero... Pero si llevo titán... No entiendo esto. Vale. Me tienen que dar muchísimo dinero. ¡Ah! No me dan el dinero porque, claro, la ronda del jefe empieza ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, chaval! Y yo si no le tiro ni presti ni pa' qué, ¿no? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué nos vamos a esforzar un mínimo cuando estoy buscando por todo el mapa y no encuentro ninguna de las bebidas? ¿Qué es esto? Unas piezas. Pieza de repuesto adquirida. Uh, me interesa. ¿Y esto? ¿Puedo comprarme algo más? Máximo nivel. Ya no me deja, tío. Claro, yo creo que esto es el doble tiro, eh. Aumenta el daño infligido un 14% durante 5 segundos después de matar a un enemigo. Chavales, 24 segundos, 23 para la ronda del jefe. Se supone que me están dando tiempo para prepararme, diréis. ¡Ah! ¡Qué pringado! Si no llevas dinero, F4. ¡Hostia! Eso es. ¡Aú! ¡Claro que sí! Bueno, que empiece ya. Press, control, tu lock, unlock, no sé qué. No voy a pulsar nada. ¿Dónde? Se acerca el jefe. ¡Hostia, Pedrín! Illo, 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 Illo. Tío. ¿Cómo me joden que para un puto móvil se lo curren y pueda llegar a ser más divertido? Se me ha quedado pillado, eh. Un chucho. ¿Esto es el boss? ¿El boss es un puto perro? ¡Ah! Vale, vale. Perdón, perdón. No, no, no. El boss es una araña tipo piedra venenosa y además que tiene una boca que ojo te pille. Coño. ¿Vas a correr mucho siempre? No me gustas. Usa RPG para destruir. Estaré reforzado de la criatura. ¡Ah! Que tengo balas infinitas. Me parto. Bueno, pues vamos a darnos la vuelta. Vamos a pillar al RPG. Daño 100%. Va, esto van a ser risas. Coño. ¿Y yo? ¿Cómo ataja tanto? ¡Adiós! ¡Me he metido mil! ¿Ya está? ¿Ya te puedo reventar? ¿Qué es esa cabeza? Bro, para matarla. Hostia, para matarlo, eh. Tío. Ahí, ahí. En la cabeza es donde le duele. Eso sí, que no te meta porque igual te duele más a ti. ¿No hay más RPG? ¿Ya no hay más RPG? O sea... Sí, sí, hay otro. Hay otro al otro lado. Qué caro. Esto no le hace casi daño. ¡Inmune! ¿What? ¿Tú estás loco? ¿Qué pasa aquí? Ah, el Daikiri no sirve para nada porque como voy con teclado de ratón es como... Ja, ja. A ver, vamos a ver. Toma, en la boquita. ¡14.000! Claro. Así mola. Y ahora mismo pues se está quejando. Le quito 100. En la boquita también. 100. Cuidado. Las cabezas. Eh... Me siento que lo estoy haciendo... ¿Qué más? ¿Hay más? Usa RPG, por supuesto. No sé cuántos me van a dar, pero vamos, si le quito 14.000... Sonríe. 14.000. Vale, es de un lado al otro lado, eh. ¡Inmune! ¿Cómo que inmune? Se está quejando, eh. Le está doliendo. Le está doliendo... La pechera. What the fuck? Run. ¿Qué cab... ¡Hala, hala, hala! Se ha abierto la boquita. Eh. No me gusta, eh. No me gusta este tío ahora mismo, eh. Bueno, a ver. No me gusta, pero le hago más daño. Cuidado. Cuando se acerque... Vamos a mantener la distancia, que yo no sé... Realmente el titán dice que lo llevo, pero... No sé. Yo creo que me han puesto rojo como ocho veces. ¿Qué cojones estás... Diciendo... ¿Qué es eso? Ah. Ya está muerto. Vale, vale, vale. Eh... Me acaba de pegar con la cola. Voy reventado. No me gustas. No me gustas y nunca me has gustado, eh. Espero que lo sepas y que no te moleste que te lo diga yo. Cuidado con la colita. Que la va a repetir. Seguro. Mira cómo te estoy metiendo. ¡Epa! Figura. ¡Eh! La mitad de la vida. 91. ¡Qué miedo me das! ¡Qué miedo me das! ¡Pero por qué haces las cosas! ¡Ojo la vida, eh! Poco se habla. Me cago en... Tengo que irribife a una mala. ¿Qué mierda es eso? Run. No me fío. Y esto... El árbol este si paso al lado... Está poniendo huevos y está poniendo cosas, eh. Y... Todo hace daño. A ver. Cuidado con los huevos. Vale. Uno muerto. Los voy a quitar por acojone personal, eh. Vale. Otro muerto. Puedes recargar tranquilamente. Vale. Nos giramos. Ha abierto la boquita. Cuando abra la boquita son... Mucho daño. Vale. No me dan. Me río de ti. No le puedo meter en la... Coño. Joder, chaval. Eh, que está reventado. Y llevo 7000 puntos. Ah, que te hace daño. Y me das puntos todo el rato. Vale, vale. Lo entiendo. Y matar los zombies puedo. Ya que sé. Como risa. En plan... Me va a reventar de una. Dar por hecho que en algún momento este tío me va a hacer... ¡Zas! Ataque especial. Reventado. Y el huevo ese, ¿qué hace? No me gustan los huevos esos. Vale. Vamos a seguir. Tranquilamente. Yo creo... Si, si pudiera conectar el mando. Esto sería como más divertido, ¿no? Como que apuntaría más rápido. Joder, macho. Cómo se acerca, de verdad. Y los arbolitos estos hacen daño, eh. No me gustas. No me gustas una mierda. Vale, recarga. Tranquilamente. Te pone todo, tío. Te pone hasta el tiempo de recarga absolutamente. 227. Te estoy reventando, eh. Yo ya sé que tú me quieres hacer pupa. Que continuamente me estás metiendo coletazos. Pero te queda nada. Y hasta juraría que este puede ser... Hasta el último cargador. Ven. Ven con papá. Eso morado tiene que hacer un daño de la vida entera. ¡Vamos! Primera partida. Jefe derrotado. Call of Duty Mobile. Tres niveles de dificultad. Eh. El primero nos lo hemos pasado. 20 minutos. No tan mal. ¡Victoria! Vamos a ver qué es lo que nos dan. Yo que sé por salir de dudas. Pero vamos. Que como vea que este vídeo es muy apoyado. Ya no solo jugaré más Call of Duty Mobile. Modo Zombies. Que además aprenderé bien. Me estudiaré todo. Y os explicaré cositas. A ver. ¿Esto qué es? Esto es cargando... Guardando progreso. ¿Qué hemos ganado? Tetepoc. 231.000 de daño. Ahí está la bestia. Sí señor. Ah. 15 segundos. ¿Podemos darle a pasar? Vamos a darle a pasar. A ver qué nos dan. ¡Ojo! ¡Hostias! A ver. Pieza Buggy Explosimo. Pieza Strike. Juvoco. Y pieza M4LMG. Juvoco. Aceptémosle. Nivel más alto. Nivel 14. Al 15. Ya está. Ya está. Esto es lo que me has dado por esta partida tan increíble que no vale mal. Tarjeta de EPX. Siguiente. Tarjeta de EPX de arma. Tetepoc. Aquí lo tenemos. Bien. Eh. Estadísticas. 58.334 puntos. Daño de jefe. 100. Daño total. 100. Daño. La hostia. Supervivencia. 17 minutacos. ¿Y esto de estrellas qué es? Como no entiendo nada, chavales. Yo os voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo dicho. Si veo que es súper apoyado. Traeré segunda parte. Y tercera. Jugando a los distintos modos. Pero obviamente. Tengo que ver que son apoyados. Yo creo que. Que os va a molar el porqué. Porque todo el mundo puede jugarlo. Así que esta ha sido mi primera partida. Jugando zombies de Call of Duty Mobile. Nos vemos en el siguiente vídeo. Al like favorito a todo el mundo. Recordaros que en la descripción. Skin Club. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.